Yo soy una persona que me gusta lo que se puede demostrar. No es que sea escéptico, creo mucho en muchas cosas, pero para que yo me asuste es algo difícil. Pues resulta que tengo algunas historias por ahí, porque esto es más en serio que es en serio. Resulta que corría hace, no sé, 12, 15 años atrás, trabajando aquí en Monterrey, creo que era un locutor de radio, el señor Oscar Musquiz. Me dice, señor Milton, tengo un programa de investigación paranormal, le gustaría, dije, Musquiz, esto no es para mí, lo mío es otra cosa. Contestando su pregunta, ¿se pueden abrir ventanas? Si la persona ya lo trae, se puede pulir el tercer ojo. Si la persona no lo trae, magia no hago. Total. Y dije, sí, sí voy, pero yo estoy trabajando, igual que esta noche, termino la función, después de la función vamos a hacer su investigación. Invité dos personas para poder llegar a hacer la investigación. Esto fue en la curva de la pastora. Resulta que llego de la función, eran las 12 de la noche, había unas 30 personas, radioescuchas, que querían investigar y conocer el fenómeno paranormal, de poder establecer contacto con entidades ectoplásmicas, con el más allá o el más acá, o como quiera verse. Y de pronto, a las dos personas que habían sido hipnotizadas esa noche, les dije, venga para acá, respire, entre en estado hipnótico. Toda persona que alguna vez en la vida ya fue hipnotizada antes, en vez de tener que tratarlo o inducirlo por 15, 20 minutos, en cuestión de dos minutos, ¡pum!, cae en estado hipnótico. Ya hipnotizado, le digo, abre el tercer ojo, dígame qué veo, qué escucha. Y uno de ellos me dice, siento que están bajando gente de las montañas y hablan en dialecto. Dije, no, este tipo se fue por otro lado, esto no es lo que queremos entender. Este se mal viajó, vámonos, despiértese. Usted duérmase, ¡pum!, abre el tercer ojo que ve y empieza el hipnotizado a decirme, oye, las niñas, yo no vivo en Monterrey, yo no tengo casa aquí y soy ajeno a las leyendas urbanas. Y de repente me empieza a decir el hipnotizado, las niñas, esto lo digo con todo el respeto que me merece la familia, las niñas que fueron asesinadas, no traían la ropa que dijeron en las noticias que traía. Yo dije, ¿de qué se trata esto? Porque ni siquiera estoy enterado de lo que vengo. Y en ese momento empieza una mamá, una señora a sollozar, sí, es cierto, es cierto. Dije, a ver, ¿cómo que es cierto? ¿Qué es cierto o qué? Es que no quisimos decir que ese día las niñas no habían ido a la escuela. Entonces no traían el uniforme puesto. El hipnotizado empieza a dar datos que nadie sabía. Y en ese momento dice el hipnotizado, oye, pero ellas quieren bajar, quieren contactarse. Yo dije, no, hasta el estómago me hace... Le dije, no, que no se contacten. No, sí. Y empiezan todos los radioescuchas y musquistas. Sí, queremos contacto, queremos contacto. Dije, no, no queremos contacto. No, sí. Y hay cámaras de video y telefonitos y demás. Estábamos... La curva de la pastora tiene una especie de río seco que pasa por abajo. Es cierto. Estábamos en el río seco, la perspectiva de nuestra vista o visión era, sube el río seco y da vuelta a la izquierda. Bueno, en ese momento que dice, va a haber contacto, que yo decía que no, se empieza a escuchar una risa de niñas a todo volumen. Una psicofonía. En ese momento la gente, esto es de verdad. Ay, vámonos, y vámonos. Yo dije, a ver, mi esposo, ¿dónde está mi esposo? Ya estaba 50 metros arriba de la curva de la pastora. Corrió. La gente empieza a correr. Mosquist, mosquist, mosquist. Señor Milton, véngase. Y era un momento donde yo me quedo solo con el hipnotizado. Y en ese instante aparece una mosca. Sí, exacto. Tengo miedo, tengo miedo. Se manifiestan las energías, ya ven. Les digo, la traes, la traes. Y en ese momento dije, despiertese. Dice, no te preocupes. Ellas no son malas. Solo quiere que se sepa que están en paz. Dije, hasta aquí llegué con trabajos de investigación. Despiértese. Ah, ¿cómo se siente? Ay, bien mareado. Vámonos de aquí. ¿Qué pasó? No, después le platico. Vámonos de aquí. Después le cuentan todos los que estaban. Entonces, he vivido muchas, muchísimas, muchísisísimas historias del estilo. No es algo que me apasione, porque no se tiene el control. El no tener el control, el refrán dice, aquel quien juega con fuego, a veces temprano, se queda. Gracias. Gracias.